Ese fue el guante del último Luna Park, donde me pidió por favor que vaya y me regala ese guante a mí y el otro a Betty. Y dijo, para dos grandes amores, bueno, después voy y ya después me destrozan las redes, pero no importa, es lo que me dijo Rodrigo en ese momento. El primer día, cuando yo grabo la chica del ascensor, que él me contrata, que eso también fue gracioso porque mi manager me dijo una semana antes, ¿vos sabés que hay un cantante de Córdoba y se llama Rodrigo? ¿Quién es? Le digo yo, no había redes sociales, nada. Me dice, es un cantante que canta, digo, ¿tropical? Me dice, ahí anda, era más pop, más melódico lo que cantaba en ese momento. Y entonces le digo, no, traeme una foto antes de decidir si quiero hacerlo o no, porque no quiero que sea el final de mi carrera. Bueno, no, y me trae un cassette sin la tapa. Y yo le dije, esto es lo peor de mi vida acá, chao, un antes y un después de este videoclip. Y bueno, nada, agarro, subo, abro la puerta, había cantidad de gente, hola, ¿qué tal Marisa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y empiezo a mirar uno por uno, uno por uno y hola, hola.